La Gaceta te muestra cómo es la elección del deportista del año por dentro. Se está llevando a cabo en estos momentos la votación, deliberando los periodistas deportivos y las autoridades de la Secretaría de Deportes para determinar quiénes tienen que estar en cada terna y además los deportistas destacados. Le vamos a consultar a Sergio Plaza, al Secretario de Deportes de la provincia, cómo se lleva a cabo esta elección. Sergio, ¿cómo es la elección del deportista del año? Bueno, buenas tardes. La elección se pone a consideración. Primero lo mandan las federaciones, mandan los que ellos creen que pueden estar ternados, pero bueno, igualmente no nos quedamos con esas ternas que pueden ser posibles, sino el mismo deportista puede hacer llegar su currículum y después lo ponemos a consideración de todos los periodistas y gente de la Secretaría, se eligen las ternas y el ganador.